Enrique Peña Nieto le dijo a Obama, tráeme un café negro, y Obama le dijo, tráeme una cerveza indio, hijo de tu máncer. Como la sombra de un fantasma por las noches, de allá de China llegó el coronavirus, 43 de allá de Ayotzinapa, sus sueños de estudiantes, frustrados se quedaron. Todos se dicen por ahí vienen militares, traen armas largas y son torturadores. Traen uniforme, chaleco, antibalas, con mirada perdida, ellos son los sicarios. Hay que cumplir un juramento que es sagrado, cuando salieron a sus madres les dijeron, voy a estudiar para ser profesional, ser hombre honesto de esta gran nación. Enrique Peña Nieto le dijo a Obama, tráeme un café negro, y Obama le dijo, tráeme una cerveza indio, hijo de tu máncer. Unos rumores de plegaria se escucharon, cuando una madre por su hijo pide al cielo, los militares se acercan lentamente, queman los estudiantes, allá en un basurero, los militares de estudiantes represores, quemaron vivos, allá en un basurero. Mientras que Peña se divierte con salinas, allá en Canadá, esté el torturador. Allí en lo oscuro, de un jacal se oyen sollozos, y unas madres están abandonadas. Los estudiantes les lloran desde el cielo, murillo clara, que él no sabe nada, yo solo sé, solo sé que no sé nada.